La situación dentro del Partido Morado es cada vez más tensa y evidencia de ello es el reclamo de la lista que encabeza la congresista Carolina Lizárraga, quien ha manifestado que existe competencia desleal en el proceso electoral interno del partido. El precandidato a la primera vicepresidencia en la fórmula de Lizárraga, Pedro Gamio, indicó que no hay igualdad en la contienda electoral frente a la lista de Julio Guzmán. Ahora estamos compitiendo con el presidente del partido que no ha puesto su cargo en licencia o a disposición. Tiene el control de todos los recursos del partido y evidentemente eso genera una desigual oportunidad de comunicación con la militancia. No tenemos acceso a lo que una hoja de datos se completa, que es el correo electrónico para acceder a la militancia, el canal oficial, los recursos del partido, todos están manejados por un lado. La lista de Carolina Lizárraga envió un documento al jurado electoral especial de Lima Centro solicitando que se aclare dudas sobre las renuncias en pleno proceso electoral interno. Y es que la renuncia del presidente Francisco Sagasti a la lista de Julio Guzmán no fue aceptada por el órgano electoral nacional del partido morado. Ha debido ser tramitada de inmediato. No puede mantenerse al presidente compitiendo porque eso es totalmente contraproducente contra la imagen del propio partido. Se está usando la imagen del presidente y eso no es correcto. Por eso es que hemos hecho cuestión de estado del tema porque nos parece que no es una práctica ética correcta. Por su parte, Julio Guzmán respondió así a los cuestionamientos. Este gobierno no es un gobierno del partido morado. Este es un gobierno de todos los peruanos en una circunstancia muy excepcional, que es el gobierno de transición. Si uno compite unas elecciones y la gente vota y gana, bueno, hay que reconocer los resultados. Y si uno pierde, también. Entonces la respuesta es que se va a reconocer a quien gana. Y la militancia será la que decide este domingo. En tanto, las investigaciones contra Julio Guzmán por presunto lavado de activos por supuestos aportes de 400 mil dólares por parte de Odebrecht a su campaña continúan su curso, pero ahora se ha incluido en el proceso al partido Todos por el Perú, con el cual Guzmán postuló a la presidencia en la elección del 2016. Lo que tendría que demostrar la fiscalía es que el dinero, en efecto, fue recibido por el señor Guzmán o alguien por su cuenta, incorporado a la campaña, gastado en la campaña y eventualmente si hubiera un saldo remanente, que este haya ido a manos de privado, como podría ser el propio señor Guzmán. Por ahora, el único indicio del supuesto aporte es la declaración del ex congresista Humberto Morales en un medio de comunicación, donde señaló que Odebrecht habría financiado la campaña de Guzmán. El equipo especial Lava Jato tiene ahora en su plan de trabajo programar la declaración de Jorge Barata y Ricardo Boleira para confirmar o descartar esta teoría. A esta hora...